¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Oricard! Yo soy Gaia, como ya todos ustedes saben, y en esta ocasión, y siguiendo con la temática de Dex estilo 4Kits, estilo anime, y en el A5DS, es el turno de nuestro querido Primo, ¿vale? Recordemos que Primo es una de las encarnaciones de este Aporia, y de hecho Primo, en su nombre japonés, viene siendo Plácido, de hecho, si se dan cuenta, cada uno tiene un nombre más apegado al europeo, al italiano, ¿vale? Entonces, pues aquí tuvimos ya a Lester, que es Luciano, y tenemos a este Primo, que viene siendo Plácido, ¿vale? Entonces, pues recordemos que Aporia y tanto sus encarnaciones, pues juegan un deck Mechlord, en este caso, pues este Primo juega con el Mechlord Emperor Weasel, como base estratégica, o monstruo principal, y bueno, pues tenemos 45 cartas en su deck, ¿vale? Creo que no hay nada más que decir de este personaje, creo que todos los que vieron los 5DS, si nos gusta 5DS, pues sabemos quiénes son perfectamente las encarnaciones, o pues los, las personalidades, por así decirlo, de este Aporia, y como, pues, las tres principales, pues se fusionan y pueden, o más bien se llegan a convertir en Aporia, ¿vale? Entonces, pues déjenme poner esto fuera de toma, y vamos a empezar con el review como tal, recuerden que todas las cartas tienen back anime, como ya es costumbre, y bueno, pues vamos a empezar, empezamos con 3 copias de Mechlord Army of Weasel, 2 copias de Mechlord Emperor Weasel, recuerden que en el anime, diferenciado en el Triangle Game, los Mechlord Emperors son, pues, por partes, cada carta es una parte del mismo, y bueno, la base principal del monstruo viene siendo el Mechlord Emperor, y ya de ahí, pues, nuestros duelistas, o bueno, los usuarios de estos decks, pues, van armando la criatura, aumentándole partes y por él mismo aumentando su poder, ¿vale? Seguimos con Wisecore, 3 copias de esta carta, 2 copias de Weasel Attack, Weasel Attack 3, 2 copias de Weasel Carrier, 2 copias de Weasel Guard, 1 copia de Weasel Guard 3, 2 copias de Weasel Top, y por último, en los monstruos, tenemos una copia de Weasel Top 3, ¿vale? Seguimos con cartas mágicas, aquí tenemos un Allure of Darkness, Foolish Burial, 2 copias de Mechlord Fortress, 1 for 1, Recurring Nightmare, Reload, 1 Sped Spill, Lightning Road, Sped Spill 2, Terraforming, y United Weasel Stand, ¿vale? Seguimos, amigos, tenemos aquí las cartas de trampa, que juega este primo, y va haciendo un Battle Return, Divergent, Echomirror, Explosive Blast, Infinity Ward Formation, Labyrinth, Labyrinth, pardon, of Clang, Negate Attack, Sleep Summon, Spark Breaker, Trap Recycle, Twin Vortex, Wise A3, Wise G3, y por último, Wise T3, ¿vale? Y pues bueno, realmente esto es todo en el deck de este primo, como pueden ver, muy sencillo, 45 cartas en total, y bueno, pues eso habría sido todo en este review del deck de primo, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, déjenlas aquí del video en comentarios, están aquí apareciendo en mis redes sociales, por si están interesados en adquirir este deck, o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal, o incluso si no lo tengo, pues pueden encargar cualquier deck de cualquier personaje, o cualquier listado de cartas, ¿vale? Yo soy Gaia, desde México me despido, y les deseo a todos ustedes excelentes duelos esta semana, nos vemos en el siguiente video, Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!